Hola, soy Sara Román, piloto de pruebas de todocircuito.com Esta vez hemos cambiado de estilo y en vez de hacer una prueba de motos vamos a probar la nueva generación de e-bike T5 Se trata de tres modelos de bicis eléctricas con pedalada asistida que se han presentado en Madrid Así que quédate a ver el vídeo y te cuento el resto de detalles Gracias por ver el vídeo Kinko se adentra en el mercado de movilidad urbana con tres nuevos modelos e-bike de pedalada asistida cuyo atractivo reside en un diseño sencillo y funcional junto a una nueva batería de factura propia acoplada perfectamente al diseño global de la bici y con una facilidad de transporte y recarga inmejorable Estos tres nuevos modelos llegan con una carga tecnológica muy importante facilitando mucho la movilidad urbana sobre todo en ciudades con desniveles muy pronunciados como Madrid Todas ellas cuentan con un display de pantalla LED extraíble y retroiluminada la cual ejerce de llave electrónica propia de la bici En ella podremos ver de forma instantánea los niveles de batería y de ayuda además de la velocidad, parciales y autonomía restante Respecto a las baterías de litio cuentan con un diseño que facilita el transporte contando con cierre mediante llave para mayor seguridad Tienen un peso de tan solo 2,7 kilos un tiempo de carga de unas 4 horas autonomía de 90 kilómetros y con capacidad de regenerar energía entre 35 y 40 kilómetros por hora La seguridad pasiva cobra importancia y para ello Kinko implementa luces LED tanto en la parte delantera como trasera mejorando la visibilidad en orden de marcha En cuanto a su parte ciclo se compone de un cuadro de aluminio y suspensiones regulables en el caso de los modelos B y Q También cuentan de igual forma con frenos hidráulicos Tektro con discos en la parte delantera de 160 milímetros Conociendo los modelos de forma más específica encontraremos en el modelo B la bici más grande cuyo diseño más clásico recuerda a las bicis de paseo Es el modelo de mayor capacidad de carga con un peso máximo de 120 kilos ruedas de 24 pulgadas y un cambio Shimano de Ore de 10 velocidades También es el más potente siendo capaz de generar un par motor de 38 Nm y apenas llega a los 50 decibelios de sonoridad En cuanto a los modelos Q y Q Lite ambas comparten diseño más pequeñas y versátiles con una capacidad de carga de 100 kilos y llantas de 20 pulgadas La potencia que generan es menor 27 Nm para ser exactos y al igual que en el modelo B con función turbo para ayudar a la arrancada desde parado En el caso del modelo Q cuenta con un cambio Shimano de Ore de 10 velocidades mientras que el modelo Q Lite es monovelocidad También, a modo diferencial el modelo Q sí cuenta con horquilla regulable mientras que la versión Q Lite es fija En ambos casos, el manillar es plegable para facilitar su transporte Como valoración personal los nuevos modelos e-bikes de Kinko me resultan la opción perfecta para moverse por una ciudad como Madrid donde contamos con grandes desniveles y la pedalada asistida facilita mucho la movilidad Además, su entrega de par suave y la función turbo hace que las arrancadas de parado sean muy cómodas Por último, los modelos B y Q estarán disponibles por un precio de 2.499 euros mientras que el modelo Q Lite costará 2.299 euros En el caso de los tres modelos estarán disponibles en diferentes colores y con opción de financiación y con opción de financiación Gracias.